Yo, prende el micro loco, desde el barrio de la santa Yo, 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 yo Yo, la policía pasa por mi barrio La policía quiere enter mi barrio La policía me mira de vago Ando por la calle Fumando y tomando Me vale madre Sigo en la calle Con todos mis canales Rapeamos encima De las instrumentales mirajuales Son los que siempre le adoran Aquí en el mero barrio De Dios a la contrafe Aquí todo era de tierra Y las casas eran un desmadre No había calles Ni escalones ni nada Puras casas así de lámina Y pura tierra Y ahí por donde pasan los carros Pasaba el tren Y pues ahí mi jefe se la rifó Él es albañil Y me empezó a levantar el cantón Ahí poco a poco Lo que te digo Yo traigo mis gustos de música Gracias a los vecinos Gracias a toda mi gente Que me rodea aquí en mi barrio Yo crecí haciendo hip hop Por eso traigo como que El hip hop Pues es lo que me puso A mí en la música Es por lo que me empezaron A querer firmar Algunas discas Cuando yo tenía 16 años Que dicen que como un PC Digo pues pregúntenme al sitio Mira este carnal Te digo que Yo tenía 13 años Cuando yo lo miraba a él Hacer hip hop Yo no sabía ni que era Yo nada más me llamó la atención Y lo veía bailar O lo veía y le decía Improvisa Y me rimaba Y yo decía Cabrón como le haces Y le decía Que onda perro Invítame a grabar O que onda Yo trataba de como que ellos Me unieran Pero pues yo era un morrillo De 13 años A mí me gustaban las cumbias Es lo que te digo Yo siempre andaba en los bailes Y era cholo Y me creía bien acá Y en los bailes Me echaba mis rimas Y todo Pero por la gente Que yo escuchaba Y porque yo veía Estos güeyes Como ellos hacían el rap Aquí Yo pues yo Estaba siguiendo el ejemplo Como sea Ya la sabe por aquí Como se hace Estilo pesado Y aquí yo te doy la clase Esto está pesado Mira broda Para que sepa Este vato Como acomoda Con el que esada De una va Para que entienda Que esto es primera bala Así la meto yo En el boom bap Y este ritmo Que por aquí Ya nunca acaba Desde la noche A la mañana Este güey fuma un gallo Para que sepa Que desde que empezamos Batallo La verdad que suena bien Son demasiadas las rimas Las que ya cargo En la sien Por acá en la improvisación Para que sepa Cómo es que le meto cabrón Si te metes con los míos Va el mendón Este vato Siempre le mete Como un clon La verdad que suena al real Pa' que lo sepa Hasta la tumba carnal Junto a todos los que estamos aquí Se batalla Pa' llegar a ser un MC ¡Ay, güey! ¡A huevo, perrito! ¿Cómo andas? Bien, güero ¿Qué es todo? Sí ¿Aquí voy a andar Ahorita abajo Achar un cotorreo o algo? Sí ¿Me saluda ahí a la banda? Sí, güero ¿Ahí estamos, eh? Luego tengo que armar mi estudio Yo tenía 13 años Y ella tenía mi estudio Y tenía un chingo de filas Y llegaban todos a grabar aquí Se las regalaba Pues ya, mero que no Las grababa gratis Por una cagua o un gallo Cabrón Yo era un morro Le compré una casa a mi jefa Y le dije Jefa, en el barrio voy a hacer esto y esto Le quiero dar trabajo a todo el barrio Y yo Ay, me dice ¿Cómo creen? Ánimo, vámonos, recio Y apenas pues a él la llevamos Tarde o temprano Mis amigos los cuento con mis manos Y me sobran dedos No se metan en enredos ¿Para qué quieren más pedos? Se fue la pobreza porque duro trabajamos No fue suerte bien duro que le chingamos Nadie me dio nada Todos nos lo ganamos No tenemos pues alguien que diga que no se puede No hay nadie más Somos nosotros no más Y le damos el paro a la gente O sea, no necesitamos de ir a buscar a alguien Para ver si sí Pues si traigo la responsabilidad de toda la gente que me está escuchando De toda la gente que está trabajando conmigo Tengo que estar al 100% porque pienso mucho en mi gente Y si yo se me va la onda a mí pues se les va a todos Si no se puede yo lo voy a entender pero siento Si nuestra malla se ha terminado lento se fue muriendo Espero que de aquí en 10 años seamos el ejemplo De todos los barrios de aquí de Guanajuato Y de los barrios de México Y de todo el mundo Que si nos apoyamos y dejamos atrás el orgullo y la envidia Pues todos vamos a traer Entonces pues Si todos traen esa es como que mi meta Quiero que todos tengan Para que nadie envidie a nadie Maldita pobreza Tanta pobreza Hay tanta pobreza Es que maldita tristeza La culpable es la pobreza La culpable es la pobreza Maldita tristeza La culpa es la pobreza La culpa es la pobreza La culpa es la pobreza Maldita tristeza Pobreza Todo es culpa de la pobreza Animo para toda la raza de GQ Fue un barrio de la Santa